Para comprender a nuestro planeta Tierra, también debemos comprender el impacto de nuestra estrella más cercana, el Sol, en nuestro hogar cósmico. El Sol, con su viento solar, campos magnéticos y partículas energéticas, influye a todos los planetas del Sistema Solar. Efectivamente, el Sistema Solar está dentro del viento solar y la atmósfera solar permea todo nuestro entorno, creando lo que llamamos clima espacial. Este fenómeno puede interferir con nuestras tecnologías de comunicación, redes eléctricas, satélites y la seguridad de nuestros astronautas en el espacio. Estudiar los efectos intensos del clima espacial requiere un enfoque integral y es por eso que la NASA formó la División de Heliofísica para investigar profundamente al Sol. Actualmente, la NASA tiene 27 satélites desplegados en todo nuestro Sistema Solar, con 14 más en producción que emplean una amplia gama de instrumentos científicos para ayudarnos a comprender el flujo de energía y partículas que emanan del Sol. El Observatorio de Dinámica Solar, o SDO, por sus siglas en inglés, que actualmente orbita la Tierra, se lanzó en 2010 para enfocarse en las variaciones solares con el objetivo de predecir los efectos del Sol en la Tierra y nuestra atmósfera. El SDO está en órbita geosincrónica alrededor de la Tierra, lo que significa que permanece en un punto fijo sobre la Tierra mientras gira alrededor del planeta y siempre apunta hacia el Sol, lo que permite una observación casi continua de nuestra estrella y un rápido enlace descendente de datos para que los científicos los podamos analizar. Un poco más lejos de la Tierra, en revolución alrededor del Sol, se encuentra el Orbitador Solar, que se lanzó en 2020 y es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Mientras que el SDO se enfoca principalmente en el impacto del Sol en la Tierra, el Orbitador Solar estudia cómo el Sol produce y controla la heliosfera, que es el entorno espacial formado por el Sol que envuelve todo nuestro Sistema Solar. El Orbitador Solar recopila datos que son cruciales para comprender cómo funciona el Sol y su impacto en el Sistema Solar. Finalmente, el Orbitador Solar estudiará las regiones polares del Sol para investigar el entorno magnético allí y las tormentas solares que se producen. Ahora los invito a que nos acerquemos al Sol aún más para aprender sobre los hallazgos de la Sonda Solar Parker, la que fue lanzada en 2018 para estudiar la capa de la atmósfera solar más externa llamada la corona y el viento solar. La sonda se encuentra lo suficientemente cerca del Sol como para requerir un blindaje térmico elaborado con compuestos de carbono capaz de soportar temperaturas de 1.500 grados centígrados. La sonda solar Parker ya ha atravesado la corona para tomar muestras de sus partículas y campos magnéticos. En 2019, Parker descubrió estructuras magnéticas en zigzag en el viento solar y desde entonces la sonda Parker ha volado aún más cerca del Sol y ha identificado que las curvas en zigzag se originan en la superficie solar. Estos descubrimientos han sido posibles gracias a la increíble proximidad a la que se le acerca la sonda Parker al Sol. Quedamos a la expectativa de más hallazgos deslumbrantes. A medida que nuestras tecnologías para estudiar al Sol se perfeccionan, podremos profundizar nuestra comprensión del clima espacial y la heliosfera solar para facilitar nuestros futuros esfuerzos y explorar más allá de nuestro planeta.